Venimos con cerveza tirada, traemos tres variedades de gin, un vermouth que estamos haciendo que está muy bueno también y venimos con comida, este año nos dieron la posibilidad de venir con comida también, así que venimos con un par de opciones lindas ahí para probar. Bien, bueno, ¿cómo se va a combinar eso, la comida y la bebida, todo en el mismo stand? La idea es que sea toda una experiencia, digamos, que la gente venga a disfrutar, yo creo que está re bueno Quinoto este año, así que nos hemos puesto todas las pilas, tanto los expositores como la muni, así que está bueno, creo que va a ser un lindo fin de semana para disfrutar entre todos. Bueno, ¿qué sentido tiene esto de poder mostrar la gastronomía que hay en Río Tercero, toda concentrada en un solo lugar? Sí, bueno, yo creo que es parte, la cocina es cultura, es una parte de lo que somos, así que está bueno poder compartirlo, disfrutarlo entre todos, tranquilos, disfrutar del fin de semana. Seba, con esta propuesta de Mayo Helados por primera vez en Picnic, bueno, la idea de que haya una opción de postre, de algo rico para después comer. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, estamos por primera vez en Quinoto, muy contentos con la propuesta de Mayo Helados, ya tenemos el local en el centro, nuevito también, hace un par de meses que estamos, y bueno, quisimos estar presentes acá también, la muni nos invitó, así que estamos armando, decorando un poquito el stand, y bueno, vamos a ofrecer nuestros productos, tenemos helados artesanales en la heladería en el centro, y vamos a traer acá palitos, bombones, palitos de helados, helados sin tac, que tenemos también sin azúcar y sin tac, así que bueno, muy contentos armando el stand, con mucha expectativa, porque se viene muy lindo este año, parece que va a venir más gente que el año pasado, así que bueno, estamos felices de estar presentes en este Quinoto de este año. Bueno, ¿en qué se caracteriza Mayo Helados? Bueno, esta producción muy artesanal, pero bueno, con una proyección, ¿no? Sí, Mayo, en realidad, la palabra Mayo viene de un pueblo del interior de la provincia, que es Alicia, que es un pueblito chiquito, de donde ves mi familia, en el pueblo hay un hotel que se llama Hotel Mayo, y justamente de ahí nace el nombre del helado, ahí en el hotel hay una cocinera que hacía helado casero para el pueblo, dos veces por año, para el Día de los Muertos y para el Día del Pueblo, y hoy, después de 50 años, los nietos de los dueños del Hotel Mayo tomaron la bitácora de la receta del helado casero de la cocinera Yolanda del hotel y elaboraron, hicieron este proyecto de franquicia de Mayo Helado, que ya lleva 20 franquicias en todo el país, y respetando la receta del helado casero justamente de Yolanda, la cocinera del hotel. Así que en Río Tercero tenemos, como te digo, en el centro la boca de venta de la franquicia, y bueno, vamos a estar presentes acá en la feria para ofrecer parte de esa elaboración artesanal de Mayo.